Ya casi estamos Parece que necesitan vuestra ayuda Hagámoslo En esta zona me acuerdo que había muchísimos enemigos No puedo bajar por ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! ¡Menudo disparo! ¡Suscríbete al canal! 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 Toma 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 Tom 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Si tienes este seguro que es el Donkey Kong. Gracias por ver el video. Cuidado, son extremadamente volátiles. Inmulsión. No acuerdo qué era eso. ¿Cómo que brillan con los héroes? Significa que brillan en la oscuridad. Sí, brillan. Ahí están. Ahí se han visto. La entrada está bloqueada. La entrada está bloqueada. Lo siento, pero no veo ninguna opción en la pantalla. Vale, tardaremos menos si nos dividimos. Bien. Bien. Cole, Bird, vosotros id por ahí. Iremos por la derecha. Usad la radio cuando encontréis una entrada. Tío, no sé. No parece buena idea. Tendré en cuenta tu opinión, Gus. Ahora vamos. Sí, señor. Venga, Cole. Vamos. Joder, Marcos. Lo superará. ¿Has visto eso? Sí, lo he visto. Y preferiría no haberlo hecho. Ahí están. Y encima petan. ¿Qué es lo que está pasando? Lo superará. Chau. Todavía está lista. Pregúnt, si me han visto. Todavía está listo. Son tan como chimpancés, sí, esos eran los que estaban al principio también, que eran pequeñitos, que venían hacia ti y yo los mataba así, pues igual, los han modificado o algo así. Ya podemos... Vamos al ascensor. Control, hemos encontrado un elevador. Necesitamos energía. Quizá haya un generador externo por aquí. Recibido. Espera. Generador externo. ¡Maldita sea! Mira... Está el mapa. Bueno, mapa. Esto. Tiene generador, revelador. Encuentro no está en la fábrica. Generador, ¿dónde está? No está en la fábrica. 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 Gracias por ver el video.